Ayer te vi en el bar, el aniversario, desde que dejamos de estar, ha pasado un año. Marillo, dicen que sos marillo, como te ves marillo, sacándote al marillo. Por lo que fue, y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga, y por este instante, a brindar por el agua. Y vuelvo corriendo, en boca de tu encuentro, te busco en mis sueños, y te veo así.